El 22 de febrero en el Pueblo Mágico de Capulalpan de Méndez se correrá la primera fecha del Campeonato Estatal de Ciclismo de Montaña 2015, así lo informó el presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Oaxaca, Francisco Gómez Durán. La competencia se correrá en la modalidad de cross country a partir de las 10 horas en una novedosa pista denominada Los Sabinos, con 6.5 kilómetros de recorrido por vuelta. Gómez Durán adelantó que el sedial será complicado para los ciclistas, pues la pista contiene caminos de ascenso y descenso, a su vez es una de las zonas de mayor altura sobre el nivel del mar en la entidad oaxaqueña, lo que obliga a un mayor desempeño físico por parte de los pedalistas. El presidente de la asociación mencionó que por el frío que se ha registrado en los últimos días en la Sierra Norte, ha provocado que el terreno esté enlodado. En dicho sedial se competirá en las categorías Elite, Avanzados, Master 30, 40, 50 e Intermedios en ambas ramas. Cabe destacar que la competencia en capturar Pan de Méndez cuenta con una bolsa de premiación que asciende a 15 mil pesos a repartir entre los tres primeros lugares de cada categoría. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.